Yeah, 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 eh Benito Martínez, de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribís Ey, 787858 Y el resto te lo oí después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si crees, eh, eh Ayer era va a ver, hoy soy millonario El bebé de mami, el orgullo